Hola amigos, ustedes han escuchado del amor a la antigua Pues así me vine a pagar a la antigua yo con estas fichitas Pero le compré mucho al tiendero y no sé por qué se molestó Mejor usted acompáñenme a ver qué fue lo que sucedió Buenas Regalame una... Voy a quitar la mascarilla por lo menos de mi jugo Sí, vaya güey Calorado, vengo vos Ahí ando trabajando, vengo vos Llegate ¿Qué onda? ¿Qué tal? Tranquilo Dame una migalletita ahí por ahí que tengas Margarita No, mejor una crema Cansado, vengo vos ahí ¿Cuánto te llevo? ¿Hoy? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Esperame vos, lo veo bueno ¿Qué tal, vengo vos? Dame una bolsa Ahí vos, de topógrafo Fíjate, acá mido terreno y todo Cuando quieras va vos Sí tengo mi varita y todo ahí Pero sí me tocó cansado ¿Cuánto me dijiste? Quince Ah, va Una onda chino Sí, eso sí me recibo ¿Cómo no lo vas a recibir, hermano? No, eso no lo recibo ¿Cómo no? Si es sencillo, papá No, cuándo lo vas a recibir ¿Cómo no lo vas a recibir? Conta ahí, mira Conta ahí Por si te hace falta Te voy a dejar ese pochito ahí Allá ponerlo y lo contás ¿Y por qué? Ahí pones lo chino Mira pues ¿Me vas a atender o no? Porque yo necesito comprar más ¿Me vas a atender o no? No, yo no te puedo vender ¿Cómo no? O sea, ¿no quieres dinero? ¿No quieres vender? No ¿Chino, me vas a atender o no? No Pues estoy parado por gusto aquí ¿Puede creer, hermano, que no me quiere vender? No ¿Cómo no me vas a vender? ¿Le estoy dando pisto? ¿Es pisto o no es pisto? Va, ¿no me quieres vender, hermano? ¿Qué chino? Va, déjame, 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 déjame Pero necesito comprarte más cosas Pero ahí sí ya no te puedo vender ¿Puedo darme una lata de sirenita? Sí, pasámosla, hermano Mano, si te estoy dando dinero ¿Pisto es pisto o no, viejo? Sí, pisto es pisto Pero esto ya no me sueltan a mí No, es que no me sueltan Mano, te estoy dando sencillo, hermano No seas así, hermano ¿Puede creer que no va a recibir? ¿Usted no va a recibir dinero? Vaya, pisto es pisto, hermano Ya vio, hermano Entonces, ¿por qué no me quieres recibir? Es que a mí no me sueltan Dame una lata de... De... De sirenita, porfa Te conviene porque vos vendes cosas por centavos ¿Viste? Un centavo de ganar a las cosas, hermano Te conviene poder vuelto Vaya No, ya no le sueltan a la inglesa Ahorita, pues, choca ya Hoy son los de aciclón Hoy de aciclón Y bravo está, mira Bravo está, no aguanta Y con talas, bechín Vaya, pues Mira, ahí hay como 30 que salen Voy a llevarme un jugo también No, tampoco voy a este pañal Tampoco, viejo Si te estoy dejando como 30 que salen No, viejo, mira ¿Cómo te estoy dejando? Mano, puede creer que le estoy... Le damos una sonrisa, mira Esas son las cosas de la mira con cariño Ya sabías, enojado